Hay que seguir adelante después de lo que pasó ayer en Mestalla ante el Valencia. Empatamos 1 a 1 en un partido. Un poco extraño porque tuvimos un montón de situaciones ante un equipo que nos plantó cara. Hay que decir que el Valencia tuvo una gran actuación y nosotros no pudimos meterla. Con la MSN en un gran nivel venían de marcar un montón de goles y ayer lo dieron varias ocasiones y no lo pudieron hacer. Pero bueno, hay que pasar la página como decimos porque se nos vienen partidos importantes. Ahora se viene la Champions. No es tan importante porque ya estamos clasificados, ya estamos metidos en la próxima fase. Tenemos 13 puntos, estamos como líderes. Nos sigue la Roma y el Bayern Leverkusen que tienen 5. Ahora vamos a ir a jugar contra los alemanes. Y por último el bate de Borisov que tiene 4. Tenemos 14 goles a favor y solamente 3 en contra. Estamos muy bien posicionados en la competición europea. Somos los últimos campeones. Tenemos la confianza a tope. Venimos bien en la Copa del Rey. Venimos bien en la Liga a pesar del empate de ayer. Así que hay que llegar con toda la confianza para este partido que yo creo que va a ser con un triunfo del Barça. Lo que sí me parece es que tenemos que guardar un poco a los joders. Ya que tenemos este panorama en donde tenemos la clasificación ya asegurada y en donde tenemos 13 puntos y estamos como primeros de grupo porque ni siquiera tenemos que asegurar el primer lugar. Yo digo que deberían jugar un poco más los suplentes. No sé qué les parece a ustedes pero para mí deberían jugar algunos juveniles que hicieron un gran papel en la Copa del Rey. Por ejemplo en la delantera yo haría descansar a Suárez y a Neymar que vienen de mucho rodaje, que vienen de partidos importantes. Que ayer tuvieron bastante desgaste. Neymar corrió mucho por la banda. Suárez tuvo hasta algunos encontrosos con los defensas. Pero lo más importante creo que es darle confianza a Munir y a Sandro. Que el otro día marcaron 3 goles Sandro y 2 Munir. Tuvieron una gran actuación. Sandro hasta metió una asistencia para Munir. Se conectaron muy bien. Sí le daría un poco de rodaje a Messi. Que viene de la lesión que ayer no se lo vio tan activo como siempre. Que sí había marcado dos goles contra la Roma. Que le había marcado un gol a la Real Sociedad. Pero que ayer no pudo hacer un buen papel. Y también lo habíamos hecho descansar en el partido de la Copa del Rey. No había ni sido ni convocado. Entonces me parece que es un buen momento para Messi para que con Sandro y con Munir se pongan los papeles en la delantera. Y podamos sacar este partido con otro triunfo. Para terminar aún más arriba en la UEFA Champions League. El rival ya lo conocemos. Lo hemos enfrentado. En la ida hemos ganado en el Camp Nou. Ahora nos toca viajar a Alemania. Va a ser mucho frío. Los jugadores están preparados para estas circunstancias. Pero bueno, siempre complica un poco más. Yo creo que el rival en Alemania anda muy bien. Vamos a ver qué pasa en la Champions. Pero lo más importante también es considerar cómo vamos en general. La confianza es lo que no tenemos que perder nunca. Tenemos que estar a tope. Y yo creo que con esta confianza que tenemos, mi pálpito para este partido es esperanzador. Porque creo que Munir y con Sandro en la delantera, que vienen en un momento dulce después de la Copa del Rey, vamos a poder sacar un buen resultado. Yo me la voy a jugar por un 3 a 0. Miren qué confianza que tengo. A pesar de lo que pasó ante el Valencia con el 1 a 1, tengo confianza de que vamos a volver a la victoria. Y con una goleada que vamos a volver a las planas de las goleadas después del 4 a 0, 6 a 1, 4 a 0. Vamos a ir con un 3 a 0 y nos vamos a venir de Alemania con otro triunfo que nos va a dar la clasificación ya segura de primera posición en la Champions League. Y amigos, queremos saber obviamente cuál es la alineación que ustedes proponen para este partido. Queremos saber qué piensan que va a pasar, cuál va a ser el resultado, quién va a ser la figura, quién van a meter los goles. Todo lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todos lados donde juega el Barça. Nos vemos pronto. Yo me voy para Barcelona porque ya se me hace tarde. Acá estamos en Valencia y nos tenemos que volver. Adiós. Adiós.